No puedo dormir cuando una persona está despierta enfrente de mí, güey Cuando yo vengo, le voy a meter un belgazán ¡Ay, Dios! ¡Miren, miren lo que me están haciendo! ¿Por qué te metes a jugar? Ya aguanta la serie Hola, amigos, el día de hoy, como ya leyeron en el título, se viene un video bastante bueno, señores Le vamos a jugar una broma al 2B Tiene rato, señores, rato que no le hacemos una broma al 2B No recuerdo ni cuál es la última ¡Ey, belgazán! Sí, ya ni le han hecho nada, güey Solo yo, todo, yo, todo Yo me han cantido de paquito, güey No mames, güey El puto güey se ensaña con la banda, ¿no? ¡Es carrilloso, güey! ¿Cómo, ya de una vez, güey? No, pero... ¡Caliente, güey! ¡Caliente, belga! Sí, espérense Yo estoy caliente, yo también estoy caliente Amigos, les voy a explicar rápidamente qué va a suceder Señores, le vamos a hacer la peor noche de su vida al 2B, señores Así que le vamos a dar como podamos No sé si recuerden, aquí les dejo un pedacito La peor noche de su vida de Falcones Justamente, justamente, algo así le vamos a hacer, pero al 2B ¡Ese, verga, ni aguanta, güey! ¡Es muy llorón, verga, güey! ¡Es gorro! ¡Es gorro! ¡Es gorro! ¡Es que ando muy sensible el día de hoy! ¡Ya, a ver, le demos ya en gorro! Tranquilo, eso, aguanta, verga ¡Ese, verga, ni aguanta, güey! ¡Le demos ya, puta madre, un panza atrás, güey! ¡Aguante! ¡Muélelo! ¿Cómo va a estar más? ¿Viste, verga, ya me besaste conmigo, güey? ¡10 para el 2B, no es para mí, mi nena! Señores, el 2B está allá arriba, nosotros nos salimos de uno en uno para que no se diera cuenta Vamos a regresar ahorita al cuarto para que ustedes vean qué es lo que anda haciendo el 2B ¡Ey, güey, ya está más dormido que despierto! ¡Ya, vamos ya! Pero tenemos que aprovechar ¡Pero machín con tierra naca! ¡Ay, pobrecito, la verga! ¡Este vino! ¡Ya de una vez, Jorge! ¡Ya de una vez, güey! ¡No, no, no! ¡Espérense! ¡Ya de una vez! ¡Ey! ¿Qué hago con esta madre? ¿Para qué puta lo saques? ¡Oh! ¡Ah, ya, ya, güey! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah, sí! ¿Qué mierda? ¿Vas a hacer mi mano o no va a hacer nada, güey? ¡Es una caribaja que saques, güey! Tu ojo, verga, tu ojo No, mi nariz, me lo metí en mi nariz todo, güey Señores, vamos a ir al cuarto Les voy a mostrar qué está haciendo el 2B, vamos Ya está más dormido que despierto ese 2B Ey, pero yo digo, no le vamos a tener piedad a ese puto porque ese cuando te hagas... ¡Mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero! Yo ya me estoy durmiendo, güey Ya tú, ahora estamos despertados en vergazos, güey No, vete a la verga, mi papi no es, es para ese verga, güey Vale, vamos a ver ¡Está mojando de brimpe! Vamos a ver al cuarto ¡Está cerrado esta madre, vierga! Del otro lado Y empezaron a ganar a los perros, güey Te voy a amar el sueño, güey Ya nos durmamos, güey ¿Qué te vas a hacer despierto? Tengo que estarlo conectado, güey, a las 3 y media de la mañana, güey No arre sueño Ya tengo un sueño, güey Ahí anda el sueño y suena tu celular, güey Te platicando, pues, güey No mames, y los ojos ya bien chiquitos los tenés Así son, güey, desde que despierto hasta que me duermo ¡Está dormite, verga! A mí me está ganando el sueño, güey No puedo dormir cuando una persona está despierta enfrente de mí, güey Vete a dormir a tu casa, papi ¿Qué andas haciendo aquí? Ah, ¿por qué estamos haciendo pijamada, verga? Hasta entonces, güey, no Pero la pijamada es dormir Pijamada, para mí es comprar pizza, ver una peli, desvelarnos Y dormir 4 o 5 de la mañana ¡Dormite, verga! Pidónme, duérmete, verga ¿Qué p*** vas a hacer despierta tan tarde? Puedes estar encapotados Puto ojo feo, güey Sí, espéjame, pero ya vamos a dormir Alexa, apaga la luz ¿Cómo? A dormir No, me dormiste, duérmete Tu p*** luz de tu celular no deja dormir, güey Si vas a estar así, mejor sácate a la verga Dormíete a la calle, verga ¿Qué tienes, fe, verga? ¿No te quedas tan enganchado conmigo? No, nos vamos ya, papi Por eso, duérmete, fe, verga ¿Cómo? Vamos ya a correr, güey, mañana Estarle verga a la corrida en mi canal últimamente, güey Amigos, creo que la cocha es bastante obvio Lo quiere mandar a dormir ya así en chinga Va a hacer que el dos me sospeche Para mí que la está regándose No se quiere dormir, verga, güey Pero está haciendo mucho Duérmete, duérmete, no, déjalo que te duermes Es que cuando uno ya tiene sueño Puta madre le dice Ya duerme, duerme, duerme Mami, yo me estoy quedando dormido más primero que ese verga, güey Déjame dormirlo de un vergazo, güey Espérate, lo más lo vas a levantar, ¿no? No, ya, güey, la neta Yo me estoy quedando dormido, güey, te lo juro Estoy quedando dormido y yo no se quiere dormir, güey, estar platicando, ¿sabes? No, hay que tener calma, güey No, verga, no, verga, no, güey, ya Cocha, espérate, no No, 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 ya hay que hacer los dormidos, verga, güey Ya vas a cagar, nada Aleza, prende la luz Ya duérmete, duerme Ya duérmete, ¿dónde, güey? Bueno, verga, si vas a estar enojado, sácate a la verga, tú, verga No, estoy durmiendo bien contigo acá, pero ya duérmete, papi Bueno, pero ¿cuál es la pinche aflición que me duerma, duerme? Es que mira, tu celular lenta Mira, bueno, bueno, mira, mira, le pongo así, no pasa nada Dijimos que íbamos a compartir chamarra, güey Y ahí me va, me va, ves la madre Y ya duérmetelo, verga, ya Es que, venga, tienes tu pendejo Duérmete, güey, es que ya es tarde, güey, duérmete Perdón, ya Señores, la cocha es un pendejo, de verdad ¿Cómo le llega a meter una patada y lo quiere hacer dormir? Está mal del poco Señores, vamos a esperar unos 20, 30 minutos, lo que tengamos que esperar Para ver si logramos hacer dormir, vamos a poner unas canciones relajantes Amigos, en definitiva, la cocha la está cagando, señores La hueá está cagando, verga, si no se quiere dormir, güey No mames, al final, güey, me voy a dormir yo primero, puta, y me van a chingar a mí, güey Un ataque bastante traicionero Yo voy a ganar, güey, no mames Va contra el 2, esa madre No digas, no mames, güey, a mí siempre, puta madre Siempre me andan ahí, puta madre Si me duermo, ratito, cierro el ojo, güey Y que si le di a primero, te voy a tener 2,000 pedidos, callete, perra Ahora estoy diciendo, no se quiere dormirse, verga Hay que utilizar métodos más extractos, güey Amigos, yo creo que así de despierto va a empezar, güey, ya le demos Ya, ya, güey Vamos a mojar esta toalla, manchín Ahí anda con sus cereales, güey, así por abajo El agua, el ratón, y le va a decir, lo va a dormitar, ahí lo va a abrir A dormir, vamos a dormir, tavi Señores, vamos a mojar la toalla, viene empapada Pero manchín, güey, manchín Por eso, es un perca, puta, coquete Yo tengo sueño, toma Que quede bien mojada, güey Mojala bien, güey, que bien empapada Porque se duerme ya, güey, yo ya estoy flaqueando ¿Estás flaqueando mucho, güey? Engordándote la verga, amor Flaqueando, güey Flaqueando el verbo dormir, güey, no de flaquecer Flaqueando el verbo dormir, güey Mojala bien, güey No tengo nada, güey Tengo sueño, corre, güey Si no se duerme, dale dos más Ahorita que entremos, que se esté viendo Mira, me agarro Te estoy diciendo, güey, que conmigo No, mierda Viste, tantito me voy a dormir No mames, ya se me quito el sueño Ya, güey Necesitamos que salga Falcone Hay que decirle Falcone Salpa para que grabe y lo grabe adentro Esa es la reacción de dos Y el mismo, ábrele, ábrele Ábrele, ábrele 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 Ábrele, ábrele Ábrele Ábrele, ábrele 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 Le va a joder la cara, güey Espera, en la cama de chiquita ya Si no, te jodas Si yo me fuera de la pinche cara Es un mierda Es parte de, es parte de Chocomil Dice que no le guardamos nada Con todo, ¿verdad? Por eso, güey, pero si le va a dar aquí en los ojos Dale para que se lo mezcla ¿Ah? Es el primero Ay, güey Mierda, me salió como mamada Qué bonitito Chico, ya grabando Mierda Te vamos a romper la camara No, pendejo, güey Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Espérate, espérate, espérate Espérate, dulce No, pendejo Me pego uno en la espalda, que no mames, güey A ti te pego un santo de regazo No, pendejo Oh, le di en la madre, güey No, pendejo No, pendejo esa pinche propuesta, Jorge, güey Ya lo descubrió Ya lo descubrió, güey Amigos, ahora ya la tenemos complicada El 2me ya vio la cámara Por lo tanto, ya sabe que estamos grabando Va a estar complicado Si lo queremos agarrar a espumazos Definitivamente no se va a poder Al menos de que alguien lo agarre Así que tenemos que atacar más drásticamente Te lo dije, verga, que si era desde el principio Y tú todavía estás contemplando Chavaco cagón Ya ves, la puta madre es del tiro, güey Se hace la vueltica, güey, mira Te estoy diciendo, a ver, esa madre No mames, güey, rojo esta puta madre Me había pegado así, güey, tan pampiero Señores, a mí me alcanzó a pegar Un madrazo acá en la espalda Que la neta, me dolió, me dolió Señores, ahorita vamos a atacar drásticamente Vas a entrar y le vas a pegar un madrazo Un madrazo bien, moja bien la pella Te dejo yo, güey, no, 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 no Te dejo yo porque antes soy y le pego un pedazo mejor No, yo voy a hacer el trabajo más complicado, señores Yo lo voy a esperar acá afuera con un cubetazo de agua, güey, ¿vale? Mames, ahí me va a agarrar tu hallaz otra vez, güey No te agarra, déjate ver No corres rápido, no corres Pero también está más flaco que yo Mira, vamos a hacer una cosa, güey Señores, le pego el cubetazo de agua Y nos trepamos rapidito, güey ¿A dónde nos vamos a trepar? Nos trepamos a la escalera rápido, güey Y allá arriba la jalamos, güey La jalamos, no va a poder subir No sabe subir, güey ¿Vale? Moja bien la toalla, bien, bien mojada No tenemos margen de error, güey, ¿vale? Ey, güey, yo ya estoy bien mojado, güey Mojala bien Le vas a dar duro, güey ¿En la chompa? ¿A dónde? En la chompa, en la cara Dale, listo Ey, verga, joder, la están cagando, güey Si ya bien no me olviden de hablar, güey Se me van a dar cuenta de volar, güey Ya, pues ya sabe que le vamos a dar Pedejo no es, güey Y ese güey, bien pinche, se les quita machín, güey Ten, grámbame, grámbame ¿Qué le van a hacer? Ey, güey, si le vas a dar, le das, no vayas a fallar, güey La neta, pero le das duro, güey Porque puta madre Pero ¿cómo lo hacemos salir? Mira, yo voy a entrar rápido y Al agua va a salir porque le va a querer dar más tu ayuda ¿Sale? Y cuando salga, yo le doy Puta madre, cuando salga, le das un cometazo Agua le vas a echar, miren, güey Y agua fría Ah, no, miren De lluvia Es de clima, es de clima, güey Hay que hacerlo salir, güey Por eso que de peguen todos ya se tiene el proceso, cabrón Por eso, por ende, él va a salir corriendo, si es desquitable Pero rápido Desquitable ¡Ahí es de clima, chido! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡La verga y rí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La verga y rí! ¡Aaah! ¡No, le lloró la verga, carnal! ¡De todo, güey! ¡Tío, me quito! ¡No, carnal, no se pasen de verga, güey! ¡Miren, ya he montado todo, güey! ¡Tío! ¡Lloró en la verga, güey! ¡No mames! ¡Se tiene que estar catrando, güey! ¡Tío, venga! ¡Ya está bonito! ¡Miren, mira! ¡Miren, miren lo que están haciendo! ¿Para qué te metes a jugar? Si no estoy jugando, me están haciendo dormir para que me estén chingue chingue ¡Avante la mierda! ¡Avante! ¡Avante, aguanta, aguanta! ¡Te vas a llevar la verga, ya, mierda! Te digo quién fue el planeador ¡Dale un payaso, hombre! ¡Dale un payaso! ¡El planeador fue el Jorge, güey! Ah, el del Jorge, mira, mira pinche Jorge ya te quemó a la mierda ¡A la verga! ¡Suele, suerte mierda! ¡Me va de verga! ¡Suele, ya! ¡Suelta, cuida! ¡Suele a la mierda, puto señor! ¡Suele mierda! ¿Tú qué estás creando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mierda! ¡Suele a la mierda! ¡Ay, idiota! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién está chingando la madre? ¡Suele a la verga! ¡Ey! Le estabas diciendo al Falconi, ¡ey! ¡Ey, llorón! ¡Que no sé qué! ¡Aguanta ya! ¡Debes de dormirte! ¡Várate, bebé! ¿Qué me estás diciendo? ¡Que no sea llorón! ¡Debes de dormirte! ¡El sueño es bueno! ¡Las noches hizo para dormir! ¡Bueno, bebé! ¡Y tú te estabas durmiendo! ¡Ya, me estaba yo durmiendo! ¡Y cuando estaba yo acariciando! ¿Qué te dije? ¡Aguanta ya! ¡Aguanta ya! ¡Te la puedo acariciar si te vas a dormir! ¡Ey, eres mi buen amigo, bebé! ¡El diablo, bebé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, güey! ¡Les tola como! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Cómo duele mojada esa mierda, güey! ¿Le ha pasado a nuestro Jorge? ¡No ha pasado! ¡Ah! ¡La mierda, güey! ¿Qué mierda lo estás haciendo ahí? ¡Sí! ¡La broma es para el puto soy más adolorido! ¡Yo qué sé, mierda! ¡No corres! ¡Eso es un pendejo! ¡Yo corrí a la mierda! ¡No, mierda, mierda! ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡Todo mojado estoy! ¡Es para él! ¡La broma! ¡Yo salí más jodido! ¡Qué mierda, güey! ¡Me dolo el chido! ¡Me dolo mojada esa mierda! ¡Cómo duele, güey! ¡Amigos! ¡No nos salió para nada bien! ¡No tuvimos una buena planeación hoy, güey! ¡Vierga! ¡Es que puta madre se agarra y se piensa! ¿Qué nos estás saliendo? ¡Ya, güey! ¡Me están planeando todo, mierda! ¡Ya duérmete, verga! ¡Me vas a invitar para tu casa! ¡Sí, güey! ¡Mejor no me invité, neta! ¡Yo no te invité, pendejo! ¡Si nadie te invita, verga! ¡Va a parecer peor que el perro callejero, verga! ¡Arrimado, güey! Por un día que vienes aquí ya te sientes la verga, pichichamaco. Ni sabes qué... Pero si cuando yo quiero, termo acá, güey. A la hora que yo quiera, güey. Tengo más derechos de antigüedad. Aquí tengo walker, tengo todo, verga. ¿Qué más quieres? Si quiero, le digo, ay, Dometito. Me preparé un café con unas conchitas. Lo tomamos los dos viendo unas pelis, güey. ¿Querés algo en mi camarada, tú, güey? Si tú estás diciendo que no te invitó. En cambio, yo con Dometito, a veces le mando un mensaje, un WhatsApp, güey. Dometito, ¿qué onda? ¿Qué haces ahorita? A las 9, 8, llego, güey. Ya, ahí muere, güey. Ya, ahí muere, güey. Ya, ahí muere, ya. Mira, te vamos a decir qué queríamos hacer, güey. Mira, la cocha planeó que te quería hacer un veinte. No, 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 no. Yo no estoy palianeando. Yo solo el secuazo. Sí, sí, pendejo, porque allá lo agarré a vergasos. Pero mira, mira, soltó la sopa, cargando, soltó la sopa, güey. Te están torturando, güey. Ni hasta el más soldado. Ni hasta el más soldado aguanta, ¿sí o no? Pues sí, pendejo, pero papi, güey, leal, chistón, no dice nada. No, la verdad, que me lleven la verga. Ya, puta, me estoy quitando el huevo. Puta, yo a la mierda, güey, con tal de que no me lo quiten. Te hago trans. De todos modos te lo van a quitar, pendejo. Vamos adelante. Mira, güey, ya. Te mueres. Te mueres, ya. Pero con una condición duérmete. Pero si no tengo sueño, ¿por qué me voy a dormir, güey? Un chocumil. Un chocumil cargado. ¿Pero te vas a dormir? Sí. Pero, güey, ya. Pero yo quiero dar cargado menos que me de sueño, pendejo. No, cargadito entre dos, dos de azúcar, le voy a poner. Amigos, se me acaba de ocurrir la última, la última opción. No tenemos más, señores. Vamos ahorita a jugarnos la última carta, no hay de más. CJ, tú ahorita te vas a ir al cuarto. Tú graba, graba como puedas, pero graba, ¿vale? Discretamente, lo más discretamente que puedas, ¿vale? ¿Yo qué voy a hacer? Señores, yo me voy a meter a... ¿Qué te voy a hacer? Ahorita vas a ver. Ya me metió por putazos, verga, yo qué pedo, güey. No, aguanta, aguanta, mira. Señores, ahorita voy a entrar al cuarto. El detalle es que la cocha ya rajó, ya se coludió. Ey, sí, espérate, quemó bien feo, güey, no aguanta. Se rajó. Rajó rápido la cocha, señores. Te vamos a marcar, a ver si aún está de nuestro lado. Le estamos marcando a la cocha. Está con el dos, güey. Cocha. Ey, ya tengo sueño, güey. No tengo una gran pulmonía que voy a dar mañana, güey. Quiero jugarme la última carta, pero te necesito, güey. Ya la jodiste, ya la cagaste, ya. No. Ya, o sea, ya dormiste. Veníme que como mejor dormamos ya, güey. No. Escucha lo que te voy a decir. ¿Dónde está el dos, güey? ¿Dónde más va esta verga? Está acostado. Todavía con los ojos abiertos, está verga. Ni se jermes y con su puta suerte. Pues eso, mira. Vas a entrar ahorita al cuarto sin decir nada. Y dime dónde, dónde tiene sus tenis, sus zapatos. Entro y te digo dónde tiene sus... Vale, entra. Y si sospecha y me dice, ¿para qué estás entrando? Ay, ya, ni malo que sea tan verga. Ah, pues eso es una verga. Apúrate, entra y mira dónde están los tenis. No cuelgues. Hola. Es un pendejo. Lo saluda. Qué onda, güey. Ya, güey. Ya, mamá. 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 Sí, güey. Como tres veces. Cuatro veces. Ay, güey. ¿Qué? Talos de verga. Ahí están al lado de él, güey. Vale. Es un cama al ladito, güey. ¿Sus tenis están al lado? Puta madre. A la hora que entras, lo vas a copar de enfrente. Ah, bueno. Vale. Mira, güey. Voy a atacar con todo, ¿vale? Así que te haces un lado, pendejo, ¿va? Yo voy hasta al lado de él. Ya estoy durmiendo, güey. Me estás agarrando el sueño. Ya. Vale, güey. Ahorita voy. Va. Chido. ¿Cómo le haces para sacarlo? De tal ladito puede ser, ¿verdad? Escuchen, señores. El dosme ya sabe que lo estamos atacando. O sea, ya, ya sabe que vamos por él. De hecho, yo estoy segurísimo que él está pensando que yo no he entrado porque estoy planeando algo. Ya lo espera, güey. Ya lo espera. Es lógico. Así que, señores, ahorita voy a entrar en virguiza como flash. Voy a agarrar sus tenis. No va a querer que le haga llevar algo a sus tenis. Así que, por default, tiene que salir. Tiene que salir. Va a querer defender sus cosas, señores. Así que, voy a agarrar sus tenis a manera de que me siga. Una vez que me siga, señores, voy a subir acá. Ustedes se van a encargar de grabar. Le voy a soltar un cubetazo de agua machín, ¿vale? Va, va, va. Señores, nadie se quiere mojar a la una de la mañana, así que... Menos esa puta agua del clima que está fría. Esa agua del clima. Esa agua del clima que le echó a hacer entonces el clima está bien fría. Así que, señores, sin más que decir, vamos a atacar. Vale, señores. Me voy a jugar la última carta. Dejé la cubeta de agua allá arriba. Así que, ahora sí, échame la bendición. Amigos, qué nervios, pero qué puta madre. Si me mira, me va a mojar el virgo. Me va a echar agua ahí. Me va a mojar el virgo. Me lo antojo un pozole. Me lo antojo de gordo. Chiapanzu, merga. Ey, pinche quiche. De verga, despacio. Me estás cargando mis pelos. Estoy haciendo cariñito, güey, para que quede duerme. Me está pellizcando, le digo, en la verga. Yo voy a ver cómo aguantar el peso tan tarde, güey. Depresión. ¿Depresión de qué? Depresión posparto, güey. Un posparto, güey. A la verga. ¿Qué? Ey, mierda. Ey, Jorge, mierda. Ey, qué estás haciendo, pendejo. Pendejo. Entra en razón, carnal. Me puedes rajar la cabeza, güey. Ay, mierda, mierda. Ey, güey. Ey, Jorge, mierda. Ey, jorge, mierda. Dejarte la cabeza, mierda, mierda. Apúrate. Ey. Mamaste, papi. Tú estás amado, güey. Bienvenido al 24 horas. Ey, ¿dónde bajaste? Papá. Estaba jugando en mi jungla, güey. Ey, ya, mierda, Jorge, pon esa mierda toda. Viste que me diste un gran vergazo allá en la puerta, mierda. Todavía me sigue haciendo mamada. Ya, güey. Es que me voy a caer del árbol. Está mojado en mi espalda. Ey, es de madrugada, güey. Deja de dormir a la banda, güey. Dicen duérmete. No te dormís. Es el verga. Pero por lo menos no estoy chingando a la madre, güey. Tranquilo. Ya cuando la banda dice ya hay que dormirse en la pijamada. Se duerme uno. Ya, ya. ¿Qué te jodiste la espalda, güey? Me jodí la espalda, güey. Qué pendejo. ¿Cómo estás haciendo esa mierda, güey? Ya, ya, güey. ¿Qué te llevas en la cocha? Ey, ese pendejo está poniéndola. Está poniéndola. Está poniéndola. No, no. Ya, ¿dónde ya? Baja ya, güey. Chilo. Ey, eres bien rajón, pinche cocha, güey. Tranquilo, garro. Ey, Jorge. Jorge está dañado allá, güey. Está rajando ese puto Jorge de la cocha, güey. Está bajando. Ya, vamos a verga, güey. Me jodí la espalda. No mames, güey. Hay que dormir, güey. Puto, muy gran escándalo. Ya. Chilo, puto, güey. Pinche cocha, bien rajón ahí. Rájate, puto. No mames. Ya hay que dormir. Jorge, mejor, güey. Se jodió la espalda, güey. Ey, pendejo, ¿ya viste? Ya viste, pero ahí está. Mira, ching y chinga la madre. Ching y chinga la madre. Ahora, por pendejo, es que te lleve a la verga. Ojalá, güey, no puedas dormir a la verga. Amigo, estoy, de verdad, estoy bien mal de espalda. No sé por qué iba a ir por ese árbol. Hasta anciano, pues, verga, güey. Ya no es el mismo de antes. ¿Y yo qué culpa tengo pinche dos meses? Y te estoy invitando a echar un sueñito, verga. Púntate para él. Todavía conmigo la agarrada. ¿No estás viendo que el secuase es él? Májate, mira, güey. Borragón, amigo. Borragón, güey. Borragón, güey. Borragón, güey. Ey, llegito aquí en la ambulancia. ¿Estás aún mal? Sí, ya, ya. Páralo, amigo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Échate un baño, güey. Te vas a hacer una sobada, güey. Eso que sé hacer, güey. Pero párate. Pero párate ya, güey. No puedo, aguanta. Sí me duele, güey. Ey, ayúdanle. Levantenlo, güey. Porque está mal de la espalda. Levantale, güey. Un pinche viejito, pie verga. Una masajeada aquí. Está bien, está bien. Aguanta, ahorita yo. Solo te voy a parar. No, agárralo. Que te ayude, güey. Si me duele, güey. Que si estás ahí, te va a... Te va a... Me duele más. No, que mi canal está viejo, güey. Cuarenta, ya. Él me dice que si tiene el sueño, te mierda. ¿De cuándo compraste el costorrito, güey? Estoy durmiendo, güey.